El ectoplasta regresado no se fue jamás En tus sábanas vi su cara y otras muchas cosas más Qué misterio, llama un medium hoy La amoestimas en tu piel Con sabor a él Voy a entrar en fase paranoia si no insistes con él De sus vicios y sus bollas no sé todo, casi todo de él Y me convierto en un gusano miserable cuando me hablas de él No odio a nadie que conozca pero en cambio quiero arcarlo al revés No lo ves Vives en su dictadura donde solo manda él Yo soy el extra de una escena que lo quiero hacer Me pone histérico, llama a un médico Yo nunca he estado en ese hotel Deberías ir con él Voy a entrar en fase paranoia si no insistes con él Monotema recurrente, mi de enteras ha pulido acidez Y se dilatan tus pupilas y te dicen que lo han visto pasar Y se humedecen tus ojitos cuando sueltan que va con alguien más Valorame fuera Ya basta de él Y es que en el fondo deseas Volver con él Y digo no Por mí no caerán Ni una falsa lágrima